Mi nombre es Paula Suárez, soy de Figri y pues le quiero desear un feliz cumpleaños en la universidad. Muchas gracias por todo lo que nos brindan y que ojalá siga con esta excelente labor. Feliz cumpleaños externado. Una y refugio de pensamientos niveles, de pan y mi sobre todo incluyente. Que sean muchos más. Hola, me llamo Daniel Pérez, de la Universidad de Comunicación Social. Desearle un feliz cumpleaños a mi universidad. Feliz cumpleaños externado. Hola, mi nombre es Javier Ortega, pues este es mi primer año en externado, la verdad me ha gustado mucho y le deseo un feliz cumpleaños en la universidad. Bueno, un feliz cumpleaños a la universidad en estos 129 años. Mis mejores deseos y que sigamos alonando el país y cumpliendo con nuestro rol, con la sociedad.